Qué feo ha de ser tener una sonda en el estómago, ¿no? Qué feo ha de ser que te estén dando por años en chur Y que estés cada vez peor y... Sí, güey, que te pongan unos hoyos acá en la espalda Para sacarte la caca y la comida y así te tengan, güey Sí, güey Los mocos, ¿verdad? Los pinches tuberculosis acá en los pulmones, güey Decía mi tío Carlos, güey, mi tío Carlos Michel Decía que en el futuro te iban a cortar porque él guardaba sus uñas, güey Él guardaba sus uñas en una cajita, güey Y decía que en el futuro las iban a moler y que con las uñas molidas, güey Y te iban a resucitar, güey Le decía mi tía Dato, estás loco, cabrón Sí, güey Mi primo Ted, mi primo político Ted Tuvo todo eso de las ondas y mangueras en la espalda Y pobrecito, güey Yo veía sus mocos todas las mañanas, era mi trabajo, güey Agarraba un papel acá y aventaba el flemerío Y luego le tenía que tomar fotos con el celular, ¿no? Pues ahí me estaba tragando todos los pinches gármenes Yo también, güey Bien trabajador ahí tomándole fotos a los pinches mocos, güey Con los mocos nos van a resucitar en el futuro Ted Dicen que la tos continua es es puto Así que cuando ya saben, cuando vayas caminando y oigas acá que alguien tose Es porque lo conoces, ¿verdad? Que es puto el cabrón Ay, güey, ya llegó Sancho con el bolillo calientito Estaban a salir todas las señoras Ay, deme unas bolas acá Deme un bolillo también Está como, si se saben, el chiste del Del güey que se mete al baño, güey Un gay que se mete al baño, güey Y ve a un negro, ¿verdad? Y lo ve acá con el chorizón Y le dice, ay, cógeme Y el negro le dice, te voy a coger pinche puto Lo voltea y pum, se lo bombea Y le empieza a decir, ay, méteme las bolas Y le dice el güey, ay, cabrón, ¿quieres más? Y dice, las bolas, pero de los ojos, güey Y así está este compa, güey Bolas y bolillos, güey Y salen todas las doñas Méteme las bolas, pero de los ojos, cabrón Así son los panaderos Son bien lacras Se pasan toda la noche haciendo pan Imagínense, ahí llegan todos los lacras A cotorrer con ellos A hacerles finanzas A decirles acá y allá ¿Quieren saber lo que es un barrio? Platiquen con los panaderos, güey Puro vicioso, güey Bueno, eso es la lógica Si seguimos la lógica y lógica, ¿verdad? Ahora, que si comes pan bimbo Pues si viene de la bimbo Pues ahí sí, ¿verdad? Ahí no creo que Los dejen cotorrear, ¿verdad? O quién sabe, a la mera El osito bimbo también, ¿verdad? Solo diosito me frena Diosito bimbo, cabrón Gracias por ver el video